El montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco, te perdono. El cierre del siglo, como su nombre propio lo indica, el jazz jazz, y es como un poco también el pretexto para armar toda una propuesta de concierto donde el jazz está como principal figura en el concierto. Lo cual quiere decir que los temas van a ser abordados, voy a estar haciendo temas de todo tipo de compositores, temas míos, temas nuevos, temas donde voy tocando por todos los instrumentos y un poco cada tema también tiene la impronta del momento en que lo vamos a tocar. En este caso lo que vamos a utilizar es el jazz como elemento, como una herramienta para jugar libremente con la música. Simplemente es un juego con la música, lo cual pueden pasar muchas cosas. Y lo más maravilloso también es con quien yo elegí también hacer este ciclo, que es un músico argentino, un gran músico, un gran amigo además, con el que ya llevo ya más de dos años trabajando junto. Y me parecía que él era la persona más indicada para poder jugar con las herramientas de la música, porque tiene un gran nombre que es Keke Ferrari, que estaba tocando con trabajo, bajo eléctrico y voz. Y un poco también necesitaba un músico que tuviera esa libertad también, muy de corazón, que es muy importante. La libertad interna es más importante que la libertad que uno mismo se cree a veces que tiene o que a veces pretende buscar. Ya estoy haciendo cosas, de hecho he estado grabando también, recién estuve en Cuba, recién, hace poquitos días que llegué de Cuba, con una agenda bastante cargada de trabajo y eso. Y bueno, hice muchas cosas, entre las cuales también pasé a grabar el disco con Jane Bonnet, que es una sosoferista canadiense, muy amiga de Cuba, hace muchos años. Y entonces hice conciertos también y bueno, empecé también a grabar algunas cosas del disco nuevo, de las cosas nuevas que estoy haciendo, que hoy también estrenaré, también aparte de ese trabajo. Y en estos días, bueno, que voy a estar acá en Café Vinilo. Así que va a ser, hay un país un poco de todo. También es un poco cerrar un poco un ciclo para poder también, ya cierro este ciclo, por llamarlo cerrar, más bien esto es como una especie de mutación que va a ser. Y para seguir a otro proceso de la música que nos plazca y que tenga, como siempre, una utilidad en los demás. Y que se esté haciendo un poco de pesquisa en cuanto a la afrodescendencia argentina, me parece muy importante un paso de evolución porque, de hecho, este es también darle a esa sociedad un lugar que tienen en la sociedad argentina. Y que bueno, que yo pueda aportar desde mi lugar, desde mi tradición cultural, poder aportar también a que temas como estos sean vistos ya de otra manera, sean abordados y se pueda discutir sobre esta manera, como mismo se está hablando sobre género, se habla también sobre raza. Y eso también es importante porque simplemente la que mientras más información podamos tener sobre nuestra cultura, más podemos evolucionar en ella. El dolor es siempre intenso, aunque venga, aunque venga en retirada. Y no queda más remedio que dejarlo hasta morir.